Mark Antony grita de dolor al enterarse de la relación amorosa de Nadia Ferreira con Mario López Estrada. ¿Sabes qué? Nos tomó de sorpresa en el medio de... Al principio de mi historia, ni siquiera lo hubiese podido imaginar. Muy feliz, muy enamorada, estoy viviendo mi mejor momento. Y como toda aventura, ha tenido muchos momentos de emoción, adrenalina y satisfacciones. ¿Cuál es la verdadera razón del matrimonio de Nadia Ferreira con Mark Antony? ¿Acaso utiliza a su hijo para sacarle la fortuna a Mark? ¿Qué hará Mark Antony al enterarse de esta vergonzosa realidad? En medio de los momentos más alegres experimentados por Mark Antony al dar la bienvenida a su primer hijo con su actual esposa, continúan circulando rumores desfavorables sobre Nadia Ferreira. Esta vez, ha surgido una noticia estremecedora para Mark Antony al enterarse del pasado de su esposa. Él nunca imaginó que Nadia Ferreira fuera una persona tan codiciosa por el dinero, lo cual lo dejó completamente en chac. Por otro lado, la exreina del universo 2021, Nadia Ferreira, está viviendo un periodo especial tras unirse en matrimonio con el cantante neoyorquino Mark Antony y haber anunciado el nacimiento de su primer hijo en común. La joven modelo de 24 años se casó con el artista de 55 años en una boda exclusiva y privada en Miami. A pesar de las críticas por la gran diferencia de edad, Mark Antony y Nadia Ferreira optaron por consolidar su amor. Unas semanas después numerosos medios de comunicación a nivel internacional compartieron reveladores pormenores acerca de la historia sentimental de Nadia previa a su unión con Mark Antony. Nadia Ferreira vive uno de los mejores momentos de su vida después de unirse en matrimonio con Mark Antony, mostró su alegría y emoción por el nacimiento de su bebé. Sin embargo, su historia también ha generado controversia debido a que en el pasado se informó sobre un romance fugaz con un anciano. Cuando tenía 16 años, el hombre en cuestión era muchísimo pero muchísimo mayor que ella. Pero ¿quién era este hombre? Era un magnate guatemalteco llamado Mario López Estrada. Era un empresario e ingeniero civil nacido el 21 de marzo de 1938. Perdió la vida el 20 de marzo de 2023 a los 85 años. Él se destacó en el ámbito de la construcción y el desarrollo inmobiliario, siendo reconocido por la revista Forbes por su gran fortuna de más de mil millones de dólares, ubicándolo en la lista de las personas más influyentes de Centroamérica. Según el medio, Nadia conoció a Mario cuando ella tenía 16 años, y participó en Mistin Universal Paraguay 2015. En ese momento el magnate tenía una diferencia de edad de 61 años. Fue allí cuando se vinculó sentimentalmente a Nadia Ferreira, la modelo paraguaya, con quien era fundador y presidente del grupo empresarial Onyx. En ese entonces, Nadia participaba en certámenes de belleza siendo menor de edad, mientras que Mario tenía 77 años y estaba casado. El supuesto romance tomó relevancia cuando una pancarta apareció fuera de un evento de belleza, acusando a Nadia de interferir en un matrimonio y perjudicar a una familia por su búsqueda de dinero. La pancarta llevaba un mensaje dirigido a la joven Nadia, llamándola ladrona de maridos, y acusándola de arruinar una familia. Esta controversia continúa persiguiendo a la modelo a lo largo de los años y ha vuelto a ser tema de discusión en medio de la pérdida de Mario López Estrada. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.